Buenas tardes, mi nombre es Mariela, soy clienta de Blanchi Yerby, en realidad he venido el día de hoy a hacerle un retoque de color, estoy usando últimamente rojo y tengo mucha confianza en el profesionalismo y la experiencia que brinda en ellas. Estoy muy conforme con el servicio y aquí vamos ahora a ver paso a paso mi cambio de luz. Los invito a seguir. Procediendo con el primer paso, que es la aplicación del tinte de color en las raíces, en nuestra clienta Marielita, está a cargo de nuestra diseñadora y asesora de imagen, colorista Blanchi. El tono que nosotros usamos es un castaño rojizo, ¿ya? Y el color le va a quedar entre un rojo oscuro, que es el que la clienta le ha solicitado. Vamos luego al paso número 2. En este momento estamos activando el tono de Marielita, que es un rubio rojizo cubo. Para darle, para darle, ahorita, el barrido necesario que necesita el cabello, porque a ella ya le habíamos aplicado el tinte cuando ella cambió de colores. Entonces, de esta forma, vamos a lograr este tono, con un matizado que le decimos en los colores rubios, con puro rojizo, con un matiz rojo. Y aquí les mostro los resultados de mi retoje de color. Un estupendo trabajo. Se los recomiendo Blanchi Elvis a su servicio.